Fueron víctimas de la delincuencia en el Parque Colón, en el Cercado de Lima. Sin embargo, fueron detrás de este ladrón, logrando detenerlo. Yuli Rivera, con los detalles. Yuli, adelante. Estás robando, ¿verdad? Mira, agárralo, agárralo, cuida con el equipo. Preso te vas ahí. Como se observa en estas imágenes, compañeras, son dos ciudadanos venezolanos que fueron víctimas de un robo. Por parte de este sujeto que ustedes ya están observando, según lo que nos han informado, él también es extranjero. En este caso, un ciudadano colombiano. Las víctimas, en este caso Junior y Alejandro, se encontraban en el Parque Colón. Cuando de pronto, en este caso Junior, decidió sacar su celular. Y por la parte posterior apareció este sujeto extranjero de nacionalidad colombiana. Y le arranca el teléfono y luego huye. En este caso, Junior tuvo una reacción muy rápida y fue detrás de este delincuente. Con ayuda de los agentes municipales de la Municipalidad de Lima, es que finalmente logran capturar a este extranjero. No sabemos hasta el momento su identidad. Y posteriormente es trasladado hacia la comisaría de Alfonso Ugarte. Vamos a conversar en este caso con Junior para que nos cuente un poquito más de lo que ha ocurrido en este punto. Y sí, lamentablemente tuve este susto después de realizar mi jornada laboral. Y me sentí aquí en Real Plaza, a espaldas, a revisar mi celular. Bueno, lamentablemente también esa zona es un poquito oscura, que debería haber un poco más de iluminación. En ese caso, bueno, yo siento que me agarran el celular, me lo jalan. Y mi primera reacción fue voltearme y dije, no, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Salí corriendo detrás de la persona que me robó. Y bueno, de inmediato pude alcanzarlo. Mi pareja me dice, no sé qué momento corriste de esa forma que pude alcanzar al ladrón. Bueno, ahora quiero también preguntarte que al parecer ustedes están recibiendo amenazas por parte de este sujeto porque está intervenido aquí en la comisaría. Sí, bueno, una persona cuando está con sustancias ilícitas siempre va a decir cantidades de cosas. Y más cuando se siente amenazado. Yo no lo estoy ni amenazado ni lo ataque en ningún momento. Solamente es una reacción. Y me parece que cualquier persona que le van a quitar sus pertenencias no lo va a ver justo de esta manera. Bueno, finalmente este sujeto ya ha sido capturado, este ciudadano colombiano, y ahora se encuentra en la comisaría de Alfonso Ugarte. Nosotros vamos a continuar aquí a la espera porque este hombre va a tener que pasar por los exámenes de médico legista para las diligencias correspondientes. Pero con esta información y con estos dos artistas regresamos a Estudios, compañeras.